¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, vamos a empezar con ella. Ella me dio una citación al bosque, no sé por qué al bosque, pero supongo que es un lugar romántico, así que vamos allá. Y pues estamos acá, en el bosque. Uy, estos me traen un poco de... wow, nostalgia. ¡Mucha nostalgia! Y ya saben de qué nostalgia estoy hablando. ¡Exacto! La nostalgia de Slenderman. Esta vez tenemos más tiempo que los anteriores animatrónicos. Ignited. ¿Qué es Ignited? ¿A la final qué es eso? Es más tiempo porque es un lugar más abierto, ¿no? O sea, es el bosque. Dios, quien sea, se puede perder aquí. ¡Epa! ¡Pero ¿Quién está ahí? ¡Es chica! Así es. Y seguro se preguntarán, ¿por qué la estás ignorando? ¿Qué? Es que... Es que... Es que no, estoy muy nervioso. Es nuestra primera cita y pues... Es que yo la miro y... No. Hay que tomarlo con calma. Primero alistaremos... Las cosas. No, las... ¡Ey, ey, ey! ¡Espérate! ¡Chica, espérate! Sé que estás ansiosa, pero espérate. Tenemos que arreglarlo. Aún no. Aún no puedes chupetearme. ¡Chupeteame! Aún no, chica. Aún no. Hay que ir despacio. ¡Ey! ¡Cálmate! ¡Tranquila! ¡Stop! Mira qué rápido quiere saltarse, ¿eh? ¡Qué... ¡Qué atrevida! ¡Ey! ¿Dónde está tú? Sé paciente, chica, por favor. Tranquila. Es nuestra primera cita. ¡Por Dios, comportate! ¡Hay gente! ¡Dame! ¡Ah! Pero bueno. Como decía, esto me da mucha nostalgia a Slenderman. Es claramente un guiño a Slenderman. Apenas vamos a la mitad, pero aún así no creo que lo logre. Rayos, viejo. Creo que esta primera cita va a salir mal. ¡Molnius! ¡Fuck! ¿Por qué? Se va a enojar. No se cabe el tiempo de se enojar y vencir. ¿Por qué me estás ignorando? Yo no quiero eso. Ella pega feo. Ella, ella, ella piola. Ya, ya, tranquila, chica. Ya, voy a encontrar muy pronto. Tranquila. Solo aguanta. Dame un tiempo. Dios, volví al mismo lugar. Ya perdimos. Ya. Me despido, señores. Me despido. ¿Por qué? ¿Por qué? Le he fallado. Le he fallado. Lo defraudé, lo siento. ¿Me perdonas? Pues no. No me perdono. Bueno, ya. Dejámonos de chistes, ¿no? Bueno, estamos aquí. Esta vez nos toca con chica. Mi chica. Ya, ya. Me dejaré de broma. Aquí el objetivo es no mirarle fijamente a chica. ¿Por qué? No sé. No le gusta que le mires fijamente. Solo eso. Solo tienes que detenerla y luego seguir tu camino. No mirarla fijamente. Pero aún así es complicado. Bueno, las chicas son complicadas. Quieta, 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 quieta. Ah, viejo. Me acuerdo también cuando jugó la Superman Estorca. Sí, jugó. Me acuerdo. ¡No, vete al carajo, vete al carajo, vete al carajo! Ay, viejo, qué recuerditos. Tanto de Slenderman y como de mi infancia. Claro, yo en principio... Obviamente, el chiste de estos juegos es que lo juegues por primera vez, ¿no? Porque, mira, admítelo, en esos tiempos, tú... Estos juegos eran... Eran populares porque tú querías ver a tus youtubers favoritos asustarse. Nada más. Ese era el chiste en esos tiempos. Y porque también lo jugaba por primera vez, por eso daba mierda. Pero aún así, es muy bonito jugar. Ay, qué bonito, qué bonito. Obviamente hay más fangames que me gustaría jugar, ¿eh? No sé, pero me da pura nostalgia este... Tres notas, tres notas. Vamos, Rodri. Aún tienes tiempo, puedes lograrlo. Solo ubícate donde estás. Ubícate. ¡Ubícate! También me recuerda a Slendytubies. Obviamente. O sea, toda copia de Slenderman siempre era en el bosque. Hay que admitirlo. Y la verdad, el bosque no es que sea... Bueno, sí, da miedo, hay que admitirlo, ¿no? Uno que vaya en el bosque a... A las horas de la noche, da miedo. A lo mejor. Nunca me he puesto a pensar. Mira, pinche ropa. Ya perdí. Porque no sabes dónde están. Tienes que saber todo el memoria, puedes. Ay, Dios. Chica, tú sabes dónde están las notas. Ay, me... Vieron, eso no me atosqueó los árboles. Ni que estuviera gordo. Pero Chica es la única animatrónica que lleva ropa la cual es un short que para mí la hace ver muy... ¡Suéltanme! Si nadie me extrañara, si no supiera quién soy, me sería tan sencillo, no sentí dolor. No, no sé. La de las clasiones. ¡Maldito arroja! Mira, eso, eso, eso lo pusieron ahí a propósito para cuando me esté siguiendo la chica me, me tosqué y me atrapé. Sí, por eso es, por eso es. Así son, así eres, Nixon. Así eres. Ahora sí, sí, tiene, tiene que estar en algún árbol. Pero vaya, tantos árboles. Es un bosque. Chinguen tu madre, ¡sáquenme de aquí! Ya, matame, de una persona. ¡Te miro, te miro, te miro! No me mires, me dijo. 11 minutos después. Malditos árboles. ¡Malditos árboles! Algunos centímetros más tarde Ya, chica, dámelo Chica, dame ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Qué camper? ¿Vieron esa campeada? ¿Viste eso, Chihara? Ya, empezamos así, bien, perfecto A ver, con esto tenemos algo de ventaja ¿Por qué? Porque ya sabemos por dónde podemos Tenemos que ir ahora A ver, vamos esto, esto A ver Ya ni sé cuánto tiempo voy Pero ya me está dando floguer, Edita ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Digo eso, pero al final lo edito Así que tranquilos, ¿no? No creen que me estoy haciendo aquí el importante Allá está, míralo, allá está Mírala Mírala como Florian Sí, ha de estar conmigo Lo sé Soy inevitable Sé que quiere Todos quieren Dame esa hoja Bueno, dibujo Ahora lo que sea Tenemos un poquito de ventaja Todo depende de cómo me trate chica, ¿ok? Si me trata bien Todo va a estar bien Te dije que me trates bien, chica Trátame bien Y ya no me faltes al respeto Ya no sé por qué estoy yendo por aquí Porque ya perdí Ja, ja, ja Mira, mira, mira cómo te doy vueltitas Vueltita, vueltita Y seguí Me falta un dibujito Uno Entre todo este lugar grande Y un pato gallina que no deja de acosarme ¿Dónde piñas estará ese último dibujo? Oh, gran señor de los dibujos Dígame, por favor, una pista Al menos dime que esté en un árbol O en un faro O ya sería muy troll que esté en una roca Pero Dímelo, por favor Ya quiero descansar En un faro Y en acá ¿Dónde piñas puede estar, chica? ¿Dónde piñas puede estar esa última nota? A ver De todas ya memorizé casi su lugar Solo falta una nota Que siempre, siempre, siempre Que me falta una nota No sé Digamos que este es un día de mala suerte Así se sienten dos días de mala suerte, obviamente Sin ganas de nada No te importa Y ya ponte yo ¿Cabes? ¿Cabes? ¡Gracias! ¡Muchas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.